Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos importantes, primero sobre una subasta de diciembre de joyas, también de vehículos, residencias y se va a informar de numerario, dinero, dólares que entrega la fiscalía al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta subasta se va a llevar a cabo en Los Pinos, 14 y 15 de diciembre, e invitamos a participar a todos. Se van a dar a conocer ahora las joyas que se van a subastar y la semana próxima los vehículos y residencias y otros bienes. También el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, nos va a informar sobre la actividad de ayer de destrucción de armas en todo el país que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa.